El sonido chambao de Juan Duarte Bueno, la historia comenzó así, en un tiempo, en una época, nace y crece, para ser exactos, en México Distrito Federal, se formó y se creó El sonido chambao de Juan Duarte El sonido chambao de Juan Duarte Desde la ciudad con más índice delictivo del mundo, llega el sonido chambao de Juan Duarte El único y original chambao, el sistema aéreo estéreo Aquí está chambao de Juan Duarte Lo que estás a punto de escuchar es altamente adictivo, ah, y es muy contagioso Si tú quieres oír buena música, quédate, estás en la sintonía perfecta, solamente tú notarás la diferencia en buena música Hoy, reventaremos al máximo las bocinas diseñadas especialmente pensando en ti, obviamente, el sistema aéreo estéreo Todo un equipo sofisticado en audio, iluminación y video, imagen y creatividad, diseño en tercera dimensión Tecnología de vanguardia, el sistema aéreo estéreo Y para conducir en esta frecuencia auditiva queda con ustedes Juan Duarte Y todo su equipo de audio Sonido chambao de Juan Duarte Porque para nosotros lo más importante son tus saludos Y por eso agradecemos a toda nuestra gente El cotorreo que nunca antes habías escuchado Aquí está la música El ritmo El sabor Y el cotorreo Por eso, donde quiera que esté el movimiento sonidero, somos Yanbao de The World War Damas y caballeros Bienvenidos a la party El número uno de la zona oriente Yanbao de Juan Duarte Aquí está Yanbao Ay, Dios de Dios Yanbao ¿Todo listo esta noche? En Guapiasla de Madero Ciudad de Puebla Bienvenidos señores Bienvenidas Al mundo fantástico de los sonidos en México Hoy en ese gran super cartel dedicado a toda la juventud Que gusta de bailar como siempre la buena música Hoy queremos saludar Y dar la cordial bienvenida poco a poquito A toda la gente que va llegando con sus lindos Y bellos saludos como siempre Que bonito patote Hoy queremos agradecer de antemano a toda la organización De este gran super evento sonidero A la gente de la ciudad de Puebla y en especial A la gente de Guapiasla y barrios y con vecinos Hoy la presencia y la participación del gigante de los sonidos en México El señor Artur Fagilar, sonido cóndor La presencia directamente desde los reggae en La Paz Sonido Mister Robot Y por supuesto la presencia de Juan Duarte Para el D-Day de todos y cada usted En esta noche señores que se diviertan Enhorabuena, bienvenidos Iniciamos ¡Gracias!